y aquí nadie debe si yo no he bebido oye no es para tanto si solamente me tomo un trago tranquilo yo voy y te compro uno es que me estoy llorando por la botella el peor día de mi vida pero que es lo que te ha pasado cuando iba al camino al trabajo y llegué me despidieron pero tranquilo mira que este país se caracteriza por tener la mayor tasa de desempleo no importa si era por el trago pues yo voy y te lo pago te compro otro trago eso no es lo único que me ha pasado no? cuando iba de regreso a buscar el carro y llegué ya no estaba y se lo derrobo no no te preocupes por eso si tenia seguro el seguro te lo paga ahí no hay lío ahora si tanto lo que te molesta es el trago yo voy y te compro un trago y listo eso no es lo último que me pasó eso no es lo último que me pasó que te pasó cuando yo iba llegando a la casa dos tipos me robaron pero te robaron nomas mas gracias a que no te violaron eso hubiera sido lo peor si eso no es lo último que me pasó no tranquilo si lo que te pasó es lo del trago tranquilo yo voy y te compro una botella entera para que te la tomes tu tranquilo es que lo que pasa es que no lloro ni por el trabajo ni por el carro ni porque me saltaron es que cuando me iba a tomar el veneno para acabar con mi vida me lo voy a tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!